bienvenidos a otro episodio y tenemos un invitado especial y a mí me interpone yo ustedes saben por el link para diante ellos saben cuando ya vieron ya de clic ya sabes con quién vamos a estar hablando pero nada estamos aquí activo quiero invitarlos a que nos sigan aquí que se suscriban a nuestro canal darle like este contenido y ver y comenta este la canción que actúa que tú sepas de este artista que vamos a estar entrevistando hoy vamos a los aplausos corillos adiós en él y velos cómo estamos saludos saludos qué es la que hay dios con él me está esta cosa iba que te escucho a que estemos en el universo acá en el mundo mundano ya llegamos llegamos al mundo también bien gracias a dios y ya tú sabes trabajando duro hay par de temitas por ahí corriendo ya tuyo ya comenzaste como quien dice me venías diciendo detrás de cámara que hiciste como que el comienzo full en la música con tu primer temita 27 cuéntame cómo te has sentido así desde que comenzaste ya a lanzar el tema y eso y cuéntame un poquito más de ti tu background y eso me ha ido cabrón en verdad desde el primer paso que diga en la música con con mi primer tema 27 me entiende que se trabajó con mucho amor con el corazón me entiende y me ha ido bien en verdad y ya tú sabes no voy a parar de soltar más más temas van a tener que sentir la presión de dios bueno oíste y sigues grabando sigues montando temas cuéntame seguimos montando ya mismo se aproxima mi EP wizard famous ya está como magos famosos ah ya está magos famosos son siete ocho temas yo creo que le voy a meter siete los siete son solos sin colaboraciones venimos a darle con todo ya está que duro que duro ha hecho que duro y gracias a dios me entiende que se ha hecho posible y tienes par de temas también por ahí corriendo adicionada si tengo tengo par de colaboraciones duras me entiende este tengo una con contra jaul latino si emocionando que está bien dura de la salud a yo no tengo una con crony magical que se llama rojo blog no sé si la he escuchado la vi la vi en youtube no la he escuchado no le he podido dar oído pero la vi la porque a mí me salen todas las notificaciones este rojo blog rojo blog pero tengo este vi un café un café con amolete amolete saludos amolete amolete puñeta que amolete en verdad es bestia de la casa ese es maquina es maquina y ya tú sabes que duro mira tengo más colaboraciones tengo una con carlos best tengo una con dinero que es de mi compañía y van a seguir saliendo colaboraciones va a estar este ayudando artistas nuevos también digo ya está el ayudando yo tengo por lo menos mi sello me entiende o sea mi sello mío mío que yo ayudo me entiende son los magos se llaman así los magos y yo estoy en mi compañía que es people music me entiende la juguetería pero yo me entiende haciendo mi mi vuelta pues tengo los magos me entiende que eso es el sello que tú como que el sello que te hizo como que pero vamos de la mano entiende con people music que gracias a people music también par de cosas de los magos se han hecho posible no entiende que duro que duro que bueno que que siempre este reconozcamos siempre la gente que está ahí a la con uno apoyando a uno tenemos aquí fallas del aire o algo verdad a eso es el frío está el aire y el airecito como que sí pero está bueno el aire está bueno mira pues hablamos hablamos un poquito de ti de donde de donde para que no te a lo mejor vamos a poner como que el que los que están viendo esta entrevista no nunca te han visto en esta plataforma así porque es la primera vez formal aquí en nuestra plataforma y te te agradezco entiende el gesto de sacar un ratito todos los fanáticos que son de lo más a la moda tv que me están viendo por primera vez oye les digo que no se van a arrepentir de escuchar mi música rápido que escuchen mi música van a querer escuchar la segunda la tercera la cuarta y por ahí mismo que me entiende gracias por la oportunidad para yo con tus fanáticos entiende presentarme bien no papi de verdad que sí yo siempre cuando cuando yo cuando yo he subido quizás antes este contenido tuyo hace varios tiempos atrás pero que yo siempre busco que la gente que que los artistas que salen por la página por lo menos tengan por lo menos aunque sea una vez esta de poder hablar aquí en la plataforma expresarse me entiende traer sus productos a promocionarlo me entiende y que son las canciones no me entiende oye y yo yo vi que tú este estuviste también este con anuel como como fue la vuelta que tú aparece este con a ver me entiende como como se hace ese acercamiento cuéntame cómo cómo es esa película bueno mira con anuel no él no empezó a ver cuando a un trahaus no hizo la primera este capítulo del barrio al talento ya ahí fue que anuel nos vio y yo con nosotros conmigo con goyo con jordan y nos llamó para allá para miami ahí trabajamos par de cosas este escribimos par de cosas grabamos par de temas y así fue que anuel junto a ustedes anuel y nosotros y igual nosotros me entiende solo porque nosotros trabajamos me entiende nosotros eso es lo de nosotros la música trabajar darle a la música que duro que si hay que trabajar un tema con con el hombre pues se trabaja y lo entiende le digo pero por lo menos ya hay ya hay cosas ya ya se logró esa vuelta de que estuvieron en el estudio colaborando y compartiendo el arte y compartimos el arte exacto que duro que duro y y que más o menos que montaron aunque no aunque no tenga fecha ni nada más o menos que que pudieron hacer que que estilo de música más o menos este verdad como otra rap me entiende así que eso es lo que va a romper cuando salga flow flow más o menos como lo que está haciendo ahora este anuel que está más más calle está más maleante o más maleantoso calle 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 él sabe que si trabajo o sea él sabe que si es con dionel tiene que ser calle ya está ya está que duro que duro dionel y papi me entiende hay muchos artistas que me han me han apoyado bien cabrón me entiende verdad cuéntame cuéntame porque yo yo he visto que tú tienes que estar con el sellito tuyo este tú apoyas también este artista tú apoyas varios artistas de tu círculo y eso o que tú te gusta su música sí cuáles de cuáles me puedes hablar así de los que de los que en verdad tengo unos padres y no voy a parar de mencionar ni los voy a mencionar que se joda papi tengo a soli entiende soli la nena me entiende esa es la única nena de mi sello soli ya tengo tengo a astro tengo a gucci tengo a criniel tengo al chili este tengo a ley 10 tengo a saber este tengo a jota river tengo al eme tengo a sexto sentido que duro ha hecho en unos pales en verdad tengo unos pales ellos saben que a todito yo los apoyo por igual y a todito siempre les doy la mano entiende y voy a estar aquí para ustedes los amo cabrón ustedes saben los magos people music la familia que duro que duro eso eso quedó cabrón de verdad mira y este y de los artistas que a ti te apoyan así que tú has sentido el apoyo de ellos esta es la primera y única entrevista que van a encontrar donde yo estoy fumando eso ese es un un glitch si tú quieres me lo pagas que yo le meto ya esta es la primera entrevista que me van a ver fumando con dionel la primera la primera ocasión siempre hay una primera vez claro eso es parte de salud a molete que está por ahí también molete molete la casa puñeta wikipedia wikipedia también está por ahí activo oye me dijeron hoy literalmente está este podcast coincide con con una sesión que se va a estar trabajando este que con quién era si me puedes decir con oscar con quién más y quién y ven y ok como que se llama el así que cuál cuál es el tema ok jalisco méxico eso va a estar próximamente vamos a hablar de este tema pero a lo mejor cuando saque esta entrevista todavía no salió pero porque estén pendientes el tema viste nada no se ha trabajado bien ahora lo vamos a trabajar hoy mismo me entiendes y yo le voy a dar me entiendes me voy a dar duro como todo ya está eso eso viene por ahí ya redir o sea eso eso es porque coincidió aquí no sé si tenía permiso de decirlo tú sabes que se abren las puertas me entiendes uno ni sabe cuando se abren las puertas y gracias molete me entiendes por darme la mano en ese tema de nuevo y vamos para encima a romper bien duro mira ok háblame también de ya hablamos de 27 que fue el primer temita tuyo este háblame de un café y cómo fue que montaron un café y este se montó en el estudio de amolete también eso fue un arte súper duro me entiendes todo fue de cero a mí y las barras tan cabrona cabrón las barras dicen como que y hue puta yo soy un demonio y con la calle tengo un matrimonio desde que mata el primero yo nunca duermo porque tengo insomnio que me metieron la feca cabrones eso es erróneo van a terminar como estos con los testimonios me quieren en todos los recintos desde lloren hasta las seis cinco por estos lares no los veo los tengo perdidos en un laberinto y por ahí mismo si ya está que duro que oye para los que no han escuchado eso vayan a escucharlo eso en todas las plataformas nunca fake así dionel y amolete que duro es verdad mira ok este nos quedamos en las artistas que estabas apoyando y cual cual otros artistas te van apoyando que tú has sentido que te están apoyando hay muchos artistas grandes y de mi generación que me la dan bien dura y yo se las doy a ellos también me entiendes porque el arte de ellos está está al nivel y hay muchos artistas como hobby hobby de la gueto este ñejo ñejo el broco ya hablo hay muchos artistas y como te digo desde mi generación también a que si que le que le me apoya bien cabrón russell russell me apoya bien duro saluda russell también y jf me entiendes a ir a mí que siempre están apoyando me entiendes y tengo el apoyo y de los viejos también wisso y me apoya bien cabrón y yo los respeto a ellos me entiendes que yo tengo como que mucho apoyo de de muchas generaciones me entiendes y eso a mí me me pompea me pompea a seguir dándole me entiendes porque ya 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 tú sabes que hay gente que leyendas que están mirándote y gente y gente nueva tú sabes que hay un una demográfica grande me entiendes de muchos chamaquitos como así mismo como adultos y gente que está también en la industria y son son estrellas me entiendes así por eso es que me entiendes por eso es que yo apoyo también a los nuevos talentos porque yo sé que me entiendes a lo mejor el apoyo mío y al tuyo también me entiendes y full full siempre tratamos de buscarla apoyar me entiendes que ellos sigan para adelante y eso full full seguro que sí no es que es como que si no se sigan apoyando y siguen saliendo talentos nuevos el género se para me entiendes tiene que seguir saliendo gente nueva todo el tiempo para que sea ahora mismo este desde que yo te conocí que desde que yo escuché tu música y tu freestyle ya han salido un montón de mucha gente me entiendes que todo el tiempo siguen saliendo gente siguen saliendo gente pero que siempre hay espacios para todo el mundo oye está el chamaquito mira dylan full full está rompiendo no sé si lo has escuchado sí full creo que está dany mismo del cast y nyson nil que es mío del mapa me entiendes hay muchas generaciones que vienen desde me entiendes como que van creciendo exacto exacto hay mucha gente en verdad que eso es bueno también que como que los chamaquito no quieran la calle y quieran más la música o el deporte full full yo también apoyo eso full en verdad que eso es lo que lo que vale me entiendes y eso está muy bien que todo el mundo coma del bizcocho que es bien grande gigantesco esto aquí no exacto que hay un canto para todo el mundo es verdad es verdad es bien cierto tienen que apuntar eso tienen que apuntar ese punchline en verdad que sí mira y que próximos proyectos que tienes por ahí este papi pues los otros días me entregaron el vídeo con con baby alien este que tengo un tema con baby alien ese tema va a salir pronto está bien cabrón un dembosito así ese tema ya mismo sale ya está este tengo tengo el ep que viene como con siete canciones solo quiero soltar también algo para mi fanático especial que me apoyaron en los free quiero soltar como una sesión mía pero que sea de freestyle me entiendes y voy a empezar con el freestyle 1 así mismo se va a llamar el freestyle 2 el freestyle 2 y ese tengo esa mente me entiendes tengo eso en la mente sacarlo un ep de los freestyles este no sacarlos pero soltarlos así como que para eso me influyó mucho yo en sí en esa pendeja tú sabes que yo sí saca los temas de los free me entiendes así de repente tú no sabes que va a salir con free salió con el fría en el show del todavía él usó uno de los freestyles una de las rutinas del fin cabrona y es un freestyle verdad eso es algo que es algo que un ejemplo ya tú enganchaste el público con un ejemplo con un que sea con un freestyle ese freestyle tú tú lo tienes que tener en tu show porque va a haber la gran mayoría que se lo sabe y cuando tú lo cantas papi la gente se lo vive contigo y tú sabes de verdad que si se lo viven y la gente le gusta porque es que esa es la forma en que tú haces el enganche con las personas y la gente conecta contigo como artista eso está muy bien ahora mismo hay muchos artistas que yo este me los encuentro sin show que lo he descubierto como la última que descubrí así en un show se llama reinao ya la chamaquita realmente bien duro tiene una voz cabrona toca saxofón en el show es que eso está muy duro me tiene que seguir dándole y seguir descubriendo nuevos flow y seguir haciendo me entiende debería de debería de buscar hacer una colaboración con ella dale la escuchamos y la damos y me entiende porque ella es un flow bien distinto y entonces tú encajarías en un flow calle con ella yo sería algo sería algo sería algo cabrón si alguien ve esta entrevista que le envíe este clip a reinao para que para que ojalá y pase eso sería que super el cabrón mira entonces este tenemos tenemos vídeos tienes vídeos por ahí presentaciones este como insum que estén por ahí cocinándose exacto el vídeo de baby alien que va a salir ya tengo un vídeo también que no quería hablar mucho de eso pero lo voy a hablar ya tengo un vídeo con una nueva artista se llama camila sterling de colombia ya mismo sale con su primer proyecto y por ahí mismo el vídeo lo hizo jesse terrero me entiendes que duro jesse terrero tú sabes me entiendes full full gracias a este garandino también que que estuvo tú sabes que fue el que hizo todo posible me entiende a la gente de people music a tony 4k me entiendes ese vídeo ese vídeo promete mucho no quería hablar mucho de eso porque ya la gente tú sabes no no pero es bueno pero es bueno porque la gente así va a estar pendiente que duro que duro no ha hecho eso todavía no tiene fecha o todavía está el vídeo no tiene fecha porque la chamaca no ha salido no entiendes no ha salido pero hicimos un tema y ya hicimos el vídeo que va a salir ha hecho que duro que duro tienen que estar pendiente a eso por ahí estos son códigos exclusivos que vas a verlo más que aquí en la entrevista de él aquí en lo más a la moda tv dieron él un consejito para los chamaquitos también que vienen nuevos por ahí papi en verdad los chamaquitos les digo que sigan si el sueño es el deporte que sigan en el deporte si el sueño es de artista que sigan el de artista en la calle no hay nada me entiendes sigan dándole en lo que saben hacer me entiendes y papi el bizcocho es grande traten de ayudarse siempre me entiendes si tú tienes un pana que le meta apoyarlo me entiendes que por favor no lo no lo tú sabes no lo subestime ni nada me entiendes y que rompan que rompan todito como que rompan como lo que saben hacer me entiendes que rompan es verdad que rompa si quieren guilear que guileen por ahí me entiendes bien cabrón me entiendes pero que tú sabes la calle no hay carajo es verdad ahí estaba dionel aquí en lo más a la moda tv oye vayan y suscríbanse al canal de dionel como te buscan en las redes en instagram dionel pr en facebook también dionel pr en youtube dionel tv en todas las plataformas me pueden buscar en todas las plataformas de como youtube spotify son club audio mac me pueden me entiendes dionel tv siempre dionel tv en las plataformas así de redes sociales de yo subir mis cosas pues dionel pr y todo eso y sigan a la mis fanáticos sigan a los más a la moda tv me entiendes que que también la están dando como me entiendes no le vamos a bajar ustedes saben que esto es people music la juguetería los más cabrones y oye y los más a los más a la moda tv cabrón ahí está dionel duro papi gracias gracias por la oportunidad por y por el tiempo papi estamos arriba gracias amolete por hacer esto posible también amolete papi en la casa que pago tú sabes que yo siempre ando con amolete maricón ahí es así me invito de darle like suscríbete todo lo más a la moda tv vamos por encima